El excarcelado Juan Bautista Guevara denunció el asedio constante de la Policía Nacional frente a su casa de habitación en Ticuantepe desde que salió de la cárcel. Es algo preocupante, desesperante, no hay tranquilidad, no hay paz, no hay armonía porque nos sentimos presionados, principalmente nuestra familia, nuestros hijos y es algo de no acabar. Entonces esto hay que hacerle un alto ya, es demasiado porque imagínense, yo por lo menos pasé seis meses en la mazmorra del sistema penitenciario y seguimos siendo víctimas, yo hago un llamado al pueblo nicaragüense y a todos los organismos de sociedad civil, internacionales, a la UNAP, a la Alianza Cívica y a toda la gente que ha estado pues de que nos unamos todos de una forma sincera porque ya no se aguanta, solo el pueblo salva el pueblo. Además, debemos recordar que aprovecha el tiempo a su favor y cualquier cosa que haya en la naturaleza también la aprovecha para extraer y desviar la atención de los problemas meramente sociales que están aconteciendo. Por ejemplo, ahorita está lo del coronavirus y él va a aprovechar la ocasión para desviar la atención del pueblo nicaragüense, pero el pueblo nicaragüense que es inteligente no debe desviar la atención en los problemas que estamos atravesando físicos, psicológicos, mentales y de asedio de todos los descarcelados, de todos los presos políticos y en general de toda la población, porque toda la población vive amenazada, vive con temor al ver un oficial en las esquinas, en cualquier parte del... Y también ustedes, como ven, de comunicación, sufren también asedio, persecución. Asimismo, solicitó a la comunidad internacional, sobre todo a la Unión Europea, para que aplique sanciones. Contundentes, ya no hay que darle más tiempo, porque Ortega no necesita un mes ni una semana para maquinar de una forma maquiavélica lo que va a hacer con el pueblo nicaragüense. No hay que darle más tregua, hay que hacer las sanciones del Parlamento Europeo que la apliquen ya al Ejército y a todos los que han participado en crímenes de la humanidad. Noticias 12, Darlen Tellez.